¡Aleluya! Ponte de pie, iglesia, vamos a alabar a Dios Aleluya Le damos toda la honra y la gloria a ti, Señor Canta conmigo Unas en la iglesia, en adoración Todo lo que respire, alabe al Señor Levanta tus manos y alza hoy tu voz Y que vibren las cuerdas de tu corazón El sol lo merece, todo tu dolor Vamos a cantarle y darle el honor Tú y yo somos parte de su creación Hoy le proclamamos Rey, Señor Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Hoy recibe, Señor Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Hoy recibe, Señor Únese en la iglesia, en adoración Todo lo que respire, alabe al Señor Levanta tus manos y alza hoy tu voz Y que vibren las cuerdas de tu corazón El sol lo merece, todo tu dolor Vamos a cantarle y darle el honor Vamos a cantarle y darle el honor Tú y yo somos parte de su creación Hoy le proclamamos Rey, Señor Alabanza y adoración Alabanza y adoración Hoy recibe, Señor Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Hoy recibe, Señor Nunca yo podré callar Lo que era yo conmigo Siempre le alabaré Por lo bueno que él ha sido Nunca yo podré callar Lo que era yo conmigo Siempre le alabaré Por lo bueno que él ha sido Por lo bueno que él ha sido Hoy te damos la gloria, Señor Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Hoy recibe, Señor Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Hoy recibe, Señor Le damos a ti la gloria, Jesús Amén Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración Alabanza y adoración